¿Quién es? ¿Qué haces sentado ahí? Chicos... ¿Qué viste, Lucie? Entraste... Chicos, ¿quién es? Este no es el lugar de los jubilados. ¿Qué haces? Chicos... ¿Quién es? ¿Quién es? Va a pagar los impuestos. ¿Sergio Lá? ¿Cómo le va? ¿La pegue? ¿Qué es este lugar? La pegue. Se llama un noticiero, va, creo. Roxana... ¡Ay, el encuentro! ¡Ay! ¡Roxana! ¡Ay, el encuentro! ¡Ay! ¡Ay, lo mío! ¡Ay, qué! Me dijo que estuviste con un hombre alto, muy fachero todo el tiempo. Déjame lo sacar. Lo sacé un nepturo. Siempre cuando estás bien te tendrían sacando. Alto, ojo celeste, divino, alegre, feliz. Yo, escúchame, alegre soy, pero alto, no. Ojo celeste los tendría que comprar. En el Instagram, ponle el... No, por favor. Todos se consigue. Seguimos todos. Cánchez. Bueno. ¿Qué hace, señor? Sí, estaba acá, me dijeron, mirá, ¿puedes pasar? No está Ventura, te querés sentar en el lugar. No, se puede Ventura. No, no, no. Es una cosa. Oye, que se sienta. Es bravo. Hay que cambiar la silla. Encima del almohadón, por favor, que se ve solo. Bueno, presentá, manejá todo vos, que yo no me acuerdo. ¿Cómo no? Bienvenido a la Argentina, Sergio Lepe, Wicolén. Nos vamos a la fin. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!